Ahora Julio y Monse estarán donde tú estés, porque llegan a Pluto TV. Así es, podrás vernos todos los días de lunes a lunes. ¿En serio? Para que tengas a mano toda la actualidad en nuestra plataforma de televisión. Viaja a los lugares más sabrosos de Chile en cualquier momento. Visitar un lugar increíble a la hora que quieras. Con toda su magia, tradiciones y 100% gratis. Pluto TV me dejó con la boca abierta. O revive una buena conversación. Tú eliges dónde. Disfruta esto y mucho más todos los días. Donde quieras. Las 24 horas. En Televisión Contigo. Nuevo canal 134 por Pluto TV. Descarga la aplicación desde cualquier dispositivo. O entra a Pluto TV y vive una nueva programación. Totalmente gratis.